¿Qué pasa con el ingeniero Eddie Ramírez? El haber pretendido extender un paro durante los tres días razonables para mucha gente de un movimiento como este y perpetuarlo durante dos meses no fue un error que determinó dando fuerzas y argumentos al gobierno. Bueno, primero aclaremos que yo no soy experto petrolero, yo soy un simple ingeniero agrónomo que trabaja. Bueno, pero conoce la industria. Que era la filial de responsabilidad civil. Diría que estoy informado de la actividad petrolera. Me gusta la actividad petrolera después de trabajar muchos años en la parte agrícola, en la Fundación Servicio para el Agricultor. Susagri, ¿no? Entonces, bueno, de tanto leer y tanto asistir a las reuniones de directivas del mismo Petróleo de Venezuela, se familiariza uno con los números y lo que sucede. Mira, frecuentemente se dice que el paro duró cuarenta y tantos días. Realmente cuando a ti te despiden, ya tú no estás en paro. Cuando nosotros fuimos al paro, hubo los despidos prácticamente en forma inmediata y bueno, cuando tú te has despedido ya no estás en paro. O sea, alguna gente, algunos comercios siguieron en el paro, etcétera y tal, pero cuando tú estás botado ya no estás parado, ya estás afuera, ¿no? Pero hubo gente que no podía regresar entonces, aunque hubiera querido, de esos que, conozco casos de personas que estaban de vacaciones y fueron despedidos durante las vacaciones. Mira, hubo muchos casos que evidencian que el gobierno lo que quería era sacar de Petróleo de Venezuela a cualquier sospechoso de no ser afín al régimen. Entonces, había gente de vacaciones, había gente, señoras en permiso prenatal y postnatal, había gente en reposo médico. Yo estaba fuera de la empresa y estaba prácticamente jubilado, lo que hicieron fue quitarme la jubilación. Hubo gente incluso que se quedó trabajando y los despidieron. Hubo gente que fue a entrar y no dejaron entrar porque militarizó a Luis Rodríguez, militarizó las instalaciones. Hubo de todo un poco. Y hubo otros que fuimos más activistas. Yo, por ejemplo, a pesar de que estaba fuera de la empresa, ¿qué es lo que hice? Cuando nuestro personal se sumó al paro, yo sí di declaraciones y sí estuve de acuerdo con el paro y sí lo apoyo definitivamente. Creo que eso había que hacerlo por no ser cómplice. O sea, desde el punto de vista de nosotros, el petrolero era un monstruo, no había manera de evadir. Se los recuerdo el tema del paro para contextualizar un poco la situación actual. ¿Cómo usted ve PDVSA hoy en día? ¿Cómo están las operaciones desde el punto de vista de más del funcionamiento y de la producción, los indicadores de cualquier empresa que hay que evaluar siempre? Mira, Omar, hay dos situaciones. Primero, cuando una empresa saca 23 mil trabajadores que no son gerentes, hay muchos artesanos, mucho perforador, mucha gente de abajo, realmente técnico y obreros especializados que realmente hacían falta. Cuando tú despides a 23 mil trabajadores, bueno, evidentemente la empresa tiene que sufrir un shock. Ahora, si además que tú despides a 23 mil personas calificadas, ingresas mucha gente, no todas, desde luego, pero ingresas mucha gente, únicamente por razones políticas, evidentemente tiene que producirse un colapso de la organización. Para darles una idea a los amigos que nos ven y nos escuchan, en la PDVSA meritocrática éramos 69 mil y tantos trabajadores. Algunos petroleros hablan de 40 y tantos mil, pero realmente ocultan que había también 30 y tantos mil contratistas. Entonces, éramos 69 mil y la producción estaba en los 3 millones 200 mil, o sea, cada trabajador producía 47.1 barril por día. Hoy en día, ¿cuántos trabajadores tiene Petróle de Venezuela? Tiene, según el informe, o sea, yo siempre me refiero a los informes oficiales de Petróle de Venezuela y no especular. De manera, pues, que cuando tratan de descalificar, lo hacen a título personal, dicen, bueno, ese es un saboteador, etcétera. Pero yo lo que le digo, bueno, pero analicemos las cifras y las cifras del informe 2014 de Petróle de Venezuela que acaba de salir reflejan 172 mil trabajadores, un poquito más de 172 mil trabajadores. Quiere decir que con una producción de 2 millones 785 mil barriles por día, cada trabajador en este momento está produciendo 16 barriles por día, versus 47 que se producían anteriormente. Solamente ese indicador debería prender las alarmas del mundo político y de todos los ciudadanos venezolanos que vivimos del petróleo. Dentro de esos 172 mil, desde luego, hay 30 mil que están en actividades no petroleras, pero que cobran por Petróle de Venezuela y están en la nómina de Petróle de Venezuela y, por lo tanto, tienes que ponérselo al costo, tienes que cargárselo al costo. Claro, contablemente. Al costo de barril, ¿no? Entonces, es un indicador duro que es muy difícil, que es muy difícil rebatir. Después, cuando tú lees los planes, los planes, por ejemplo, vamos a referirnos al plan 2006-2012 de Petróle de Venezuela, el plan siembra petrolera, para no ir atrás y, bueno, si es que no se ha cumplido ninguna de las metas. Ese plan contemplaba que en el 2012 deberíamos estar produciendo casi 6 millones de barriles por día. Estamos produciendo, como dije anteriormente, menos de 3 millones, 2 millones 780. Según algunos cálculos es hasta menos, pero bueno, eso es lo que dice PDVSA, ¿no? El problema de las cifras, Omar, es que incluso PDVSA te ha dado 3 cifras. PDVSA te da, en el informe anual este, 2 millones 785 mil. Cuando fue el ministro y presidente, al presentar su memoria y cuenta a la Asamblea Nacional, informó 2 millones 600 y pico mil. Y le informan a la OPEP 2 millones y tantos barriles. Sí, 2.400, creo. No, no, es el informe que Venezuela le da. Lo que le dice a la OPEP que produce, ¿no? No, la OPEP dice que producen 2 millones 300, fíjate. El informe dice 2 millones 785 mil, pero la memoria y cuenta habla de 2 millones 675 mil. Pero PDVSA le informa a la OPEP 2 millones 683 mil y, a su vez, la OPEP estima 2 millones 373 mil. O sea, en esas cifras hay una diferencia que fluctúa entre 400 mil y 110 mil barriles por día. Tú te imaginas lo que es esa diferencia multiplicado por 88 dólares el barril y por 365 días. Bueno, es una cifra fabulosa. Entonces, ¿cómo es posible? Y por eso es que la empresa no tiene credibilidad ante el mundo internacional. No se sabe dónde está esa plata ni siquiera. No se sabe cuánto es lo que produce y cuánto es lo que no produce, ¿no? Esa es la gran tragedia. Ya te digo, que la misma empresa te dé tres cifras, bueno, eso denota una gran irresponsabilidad, una falta de control en los mismos mecanismos de divulgación de la información. Y otro detalle importante es que buena parte de sus exportaciones no se están cobrando en efectivo. No es dinero que está entrando al sistema económico nacional. Buena parte se está llevando para pagar a China un dinero que ya se usó. Son como 400 mil barriles. Otra buena parte va para estos acuerdos de Petrocaribe y a Cuba también, ¿no es así? Mira, sorprendentemente cuando uno lee los informes, y ese es el problema de las irregularidades que ocurren, siempre se ha hablado de 400 mil barriles, sin embargo en el informe del 2014, ellos reportan 200 apenas que para China fueron apenas 244 mil barriles por día y 79 mil barriles por día de productos refinados, ¿no? Entonces dice, bueno, pero ¿cómo se está? Hay una cosa oscura ahí que no se entiende muy bien. Y también a los países amigos, a los cuales se les está permitiendo a algunos de ellos que paguen con queso, que paguen con café, que paguen con canado. En forma, es inaudito que en el 2000, no en el 2014, en el 2012, PDVSA reportó en ese informe que Nicaragua pagaba el petróleo, ¿sabes con qué? Con pantalones, con pantalones. Según la propia PDVSA. Según la propia PDVSA. Pantalones que se deberían estar fabricando en Venezuela. Bueno, evidentemente, tú puedes decir, bueno, de repente hay escasez de leche, está bien, importa leche, de repente hay escasez de café, está bien, importa café, aunque debería estarse produciendo aquí, pero pantalones, por Dios, esto es increíble. Ahora, fíjate, este año pasado, en el 2014, PDVSA tenía un compromiso de suministrar a estos países de Petrocaribe, incluido Cuba, etcétera, y los convenios con Argentina, una cantidad de 349 mil barriles por día. Y solamente suministró 208 mil barriles por día. La pregunta que uno sabe hacer es, bueno, no lo suministraste porque no tenías producción o porque los países demandaron menos petróleo. Bueno, esas son las incógnitas que surgen del informe este de Petróleos de Venezuela. O tal vez tienen menos cosas por las cuales cambiar ese petróleo. Pero vamos a volver sobre ese punto al regreso, porque me gustaría analizar el impacto del cambio en los paradigmas de petróleo en Venezuela hoy día. Es diferente a cuando ustedes estaban en la industria, a lo que está ocurriendo ahora. Conversamos con el ingeniero Edi Ramírez, él pertenece a la organización Gente del Petróleo, fue presidente de Palmaven, una filial de petróleos de Venezuela. Esto es Análisis Venezolano, regresaremos en breve con ustedes. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 NW, 36th Street, Miami. www.quality-engines.com Quality Engines Auto Sales Dronic Solutions Tenemos las mejores marcas. Celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 NW, 72 Avenida Doral. Dronic Solutions, vanguardia tecnológica. Baracars, rental car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos, www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter Baracars Rental Car Y luego de su gran éxito en Caracas, Reinaldo Durán Productions trae a Miami Té para Tres. Un tributo al recordado Gustavo Cerati, escrita y dirigida por Juan Carlos Duque. ¡Sí! ¡Está mal! ¡Ve! ¡Cómo has aprendido! ¡Ve, no hay que darse un concierto! ¡Ve, me vas a matar con el teatro! ¡Ahora! ¡Ahora! Con las actuaciones de Flor Núñez, Carlos Mata y Frank Medina. Té para Tres, a partir de este viernes 29 de mayo a las 9 de la noche en el Paseo de las Artes. ¡Los esperamos!